¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Les cuento que hoy es el Summit. Estoy súper feliz. No sé si se acuerdan, pero hace... no fue el año pasado, el año antepasado. Fui por primera vez y fue súper, súper chévere. Entonces, ¡ah! No sé qué esperar. Creo que va a estar muy chévere. Aquí estoy con Lola. Creo que esto hace que sea mucho mejor. Que esté con Lola. Se ve como una... se ve como una minion en ese momento. Se ve todo bajita, pero es que tengo unos tacónzazos. Pero sí, estoy muy feliz. Va a ser en el YouTube Space, lo que lo hace mucho más chévere. Entonces, sí, acompáñenme. Miren, ahí está Lola. Se tomó la foto ayer y aquí ya estamos todos cogiendo las escarapelas. ¡Miren a los morrillos! ¡Por fin nos conocimos! ¿Cómo? Sí, es la mía. ¡Miren! ¡Hay perros! Tenemos mucha gente que viene. Si podamos empezar a ir a subir. Hola, buenos días. Gracias a todos. Bienvenidos a YouTube Space. Es realmente un placer ver muchas faces familiares, pero también algunas nuevas. ¡Miren! Ya es la hora del almuerzo y esto se ve delicioso. ¡Hola! Quiero contarles que había sido un fracaso de vlogger. De verdad, no les he mostrado casi nada. Esta vez como poniendo atención, creo que ni siquiera me están escuchando. O sea, ya veo total. Miren con quién estoy como raro. ¡Otra vez! ¡Sorry! No, queremos contarles que nos están chipeando en Instagram. ¿Qué? ¿Cómo dices que dijiste? Sí. Son hashtag... AmiMaki. AmiMaki. No, Maki. MakiAmi. 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 Somos hashtag MakiAmi. AmiMakiYoy. 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 Los paneles están súper chéveres, súper interesantes. El chisme está muy bueno. Miren que hoy conocí a... ¡Mírenla! Es hermosa. Ella es demasiado hermosa en sus ojos. Se me olvidaba de sus pelos. Yo como que... ¡Oh, Dios mío! No, en serio. Por fin nos conocimos. Yo ya te había visto, yo ya había muchos videos tuyos. Pero hasta ahorita no me gusta conocer. Yo también veo sus máquinas de... ¿Máquinas de máquinas? No recuerdo. Máquinas de recuerdo. Es súper grande, es un story time. Bueno. Vamos a subir porque ya nos están como echando de acá. Y seguimos al evento. Miren esta cosita que me encontré. Me lo va a meter en la cartera y se lo va a robar a Katie y al oso. ¡No! ¡Ay! ¿Cómo se te ocurre? ¿Tiene que estar con su papá? ¡No! La mamá no importa. El papá... El papá lo ama mucho. Pero él quiere estar conmigo. ¡Pero mírenlo! ¡Sí! Mira que los dos... La nueva madrina. ¡Sí! ¡Sin vergüenza! El niño lleva con los perros. Están súper conscientes. Están súper suaves. Parecía un peluche. Parecía un peluche. Parecía un peluche. Están demasiado sentidos. ¡Sin vergüenza papi! ¡Sin vergüenza papi! ¡Sin vergüenza papi! ¡Es tan fácil papi! ¡Con el café derrubado! ¡Hasta el difícil Cachito! ¡Sin vergüenza papi! Dicen, no! ¡Ya me arroncho acá! Miren qué tan chévere es esto. ¡Hála lente! ¡Hála lente! ¡Hála lente! ¡Hola, Poche! ¡Hola, acai! ¡Aquí están lindas! ¡Sin vergüenza maquillada perfecta! ¡Ay, ustedes! ¡No! ¡No sé! Yo como... Yo como... Yo como... Yo como... Yo como marquillada como tú siempre. ¡Y Luisa! ¡Hola! Nos inspiramos en el maquillaje que hiciste tú para... Sí, en el de festival. Para el de... Para uno que nos hicimos para este... ¿Quieres un maquillaje perfecta? ¡Se maquillaje perfecta! ¡Voy a llorar! Él se conoce muy bien como va a su cara. No, mira. O sea, iríamos a ver con las cuatro. ¡Sí! Me gusta. Yo quiero que... Tengo que admitir que fracase un poco con el vlog de hoy, pero es que de verdad, no sé, la pasé muy bien. Yo estaba en mi cuento, estaba hablando y como que se me olvidaba de bloguear, además como que eran charlas, entonces como que no... No quiero pues estar blogueando o esas cosas que de pronto a ustedes no les interesan. Y sí, no, pues la pasé bien, eso les cuento. El caso es que nos dejaron a las seis de la tarde, nos hicieron en una hora, los queremos en el lobby para la fiesta. Así que, tocó actuar rápido, me puse... Solamente me cambié el labial, me puse un labial rojo porque me tengo este romper que tiene... ¿Cómo se llama esto? Rosas rojas. ¡Uh! 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 Pero sí. Entonces me puse este romper, es azulito, es cortico, es bonito y ya me voy a ir así. Parezco una fotocopia todos los días con flores y rosas, pero es lo único que se encuentra ahorita en las tiendas. O sea, de verdad, ¿qué pasa Los Ángeles? ¿Qué pasa? Me encanta, me encanta porque me encantan las flores, pero pues a ver, parezco de verdad como si hubiera teñido el vestido esta mañana y ya. Entonces sí, ya vamos, ya vamos tarde, ya vamos tarde, entonces voy a apurar a Lola. Llegamos, miren qué lindo todo. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Oh por Dios! ¡Miren esta Sofía Vergara, me estoy muriendo! ¡Es hermosa! Oigan, no sé si fue ver a Sofía Vergara o algo que comí o qué, pero me empecé a sentir súper mal. Me empezó a abrir la cabeza muchísimo, me empecé a sentir mareada, entonces le dije a Lola como no nos tenemos que ir ya a comer algo, además que no estaban dando comida y yo no he comido desde como que las 11, 12. Entonces le dije, no, Lola, vamos, comemos algo y volvemos a ver si me siento como mejorcita, pero alrededor como que no habían muchos lugares de comida, entonces Lola me dijo, no, si estás sintiendo así de mal, mejor vámonos. Yo creo que ya nos vamos a ir al hotel, qué pena, no me estás viendo bien por todas las luces, pero sí, ya nos vamos, así que me despido, tengo que dormir, tengo que... Ay, me tomé una foto con Sofía Vergara, esto fue lo único bueno del día, pero sí necesito descansar porque algo está mal, creo que mi cuerpo me está diciendo como ya no más, de verdad fue un viaje muy pesado. Les mando un beso enorme, que estén muy bien y ya me despido, bye. Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que ya hoy es mi último día en Los Ángeles y miren dónde estamos, hay una fiesta de Instagram, ya es la última fiesta, el último evento, gracias Dios. Entonces, bueno, lo cansada que estoy y ya estoy mucho mejor, ya me siento mejor, ayer yo creo que sí era como el cansancio, el hambre de todo, pero pues ver esta hermosura, la playa, el lago, la arena, el sol, no sé, como que me hace sentir mil veces mejor, estoy muy feliz y bueno, vamos a disfrutar muchísimo ya el último día que nos queda. Miren qué cool. Y ahora va a firmar Malé. Acá hacen como trencitas. Ahí están dando las toallas, hay comida, todo está súper. Miren, ahora le acaban de dar esto, qué espectáculo. Qué tan lindo está esto, ya hice que Lola me tomara muchas fotos, síganme en Maki015 en Instagram, porque estoy subiendo muchísimas, muchísimas fotos, o sea, ahorita estoy como súper Instagram fan. Y bueno, les cuento que todo está genial, ya comimos, hablamos con gente, ahorita hay unas paletas súper lindas, así que quiero ir por una. Miren a quién me encontré. Hola, ¿cómo está Patrick Star? Hola, ¿cómo está Patrick Star? Aquí con Maki015. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta española? Increíble, ¿no? Quiero un video en español, pero quiero aprender más, quiero una Smoky Eye, síganme también, síganla en mi canal, en Instagram, y Maki también. Ay, no, es muy linda. Gracias, 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 gracias. Eso es perfecto. Me encanta Colombia, también. Sí, le dije que fuera a visitar. Pan de mono, cafecito, repa. Eso es muy bueno. Sí. Nos íbamos y miren con quién nos encontramos. Vean a esta chica que se ve fabulosa. 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 Estimando. Estoy mostrando la mía. Esa delir. Bueno, vámonos. Yay. Cuco todo. Ok, no. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Sí. Yo creo que mejora delante. Bueno, les cuento que llegamos a la casa donde nos vamos a quedar, es donde unos familiares, y nos imaginan el despelote con las maletas, nos tocó sacar todo, 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 todo al piso y a empezar a organizar ropa, organizar zapatos, organizar... ¡Ay, no! Además que... ¡Ay, yo nunca les mostré mi mercado en Walmart! Ahora que lo pienso, no. Acá es que compré como unos organizadores de zapatos. Y es una cosa... O sea, imagínense. Solamente les voy a explicar. Guarda como 20 zapatos. Ustedes se podrán imaginar el tamaño. Compré un puff, que es como hasta acá. O sea, enorme. Y súper pesado. Compré muchas cosas. Y... ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué lástima que no grabé! Porque se veía muy chistoso todo su organizado. Creo que lo puse en mi historia. Pero miren, ahí tienen una idea de cómo se veía todo. Terrible. Pero bueno, ya lo logramos. Organizamos todo. Las maletas no sé cómo estén de peso. Igual mañana va a llegar con muchísimo tiempo para... Pues estar pesándolas. Si pesa más, ir cambiando cosas, ir organizando. Espero que por la noche se les salga todo el aire. Mi mamá dice que las maletas que si no las deja ya por la noche, como que se les salió el poquito el aire. Y como que quedan de buen peso. Yo estoy como... Entonces espero que pase eso. O si no me va a tocar pagar sobrepeso y... No quiero. Y ya. Ya, ya, ya. Ya estoy lista. Por un lado estoy como triste de irme. Porque ustedes saben que yo amo a Los Ángeles. Pero por otro lado estoy tan feliz de volver. Quiero ver a mis papás. Ya pueden creer que no los he visto como en un mes. Porque yo me fui a Los Ángeles. Luego los vi un día. Ellos se fueron a Europa. Como por... Sí, bueno, harto tiempo. Y luego yo me fui sin verlos. Entonces llevo todo este tiempo sin verlos. Y ustedes saben que yo soy súper, súper, súper apegada a mis papás. Entonces tengo ahorita papitis y Danielitis al mil. O sea, estoy como... ¡Mis papás! Lo bueno es que estoy con Lola. Si no hubiera estado con Lola... Dios mío, me muero. O sea, me muero, me muero, me muero. Yo simplemente no puedo. Ya está súper, súper tarde y tengo que irme al aeropuerto como a las 5 de la mañana. Entonces ya me despido y les mando un beso enorme. Que estén muy bien. Ya.